Sí, lo que acaba de decir vale también para el programa de termalismo, porque tengo entendido que es usted menos drástico con el termalismo, a lo mejor la palabra drástico no es la correcta, con el termalismo que con el turismo social. ¿Contundente? Sí, contundente. Pues esta vez, con respecto al programa de termalismo, tiene una configuración un poco distinta, y me explico, turismo social es envejecimiento saludable y ahí lo que se gestiona desde aquí o lo que se proporciona a las personas es paquetes turísticos, un paquete que conlleva el desplazamiento, el alojamiento, actividades, mientras que en el caso del termalismo, como prestación complementaria de seguridad social, lo que Inserso subvenciona son tratamientos termales a personas individuales, que además viajan por sus medios, ahí no organizamos, nadie organiza el viaje, la persona simplemente tiene un tratamiento termal en el balneario que sea. Entonces, ya organizativamente es muy distinta la actividad. Otra cosa es que también se ha suspendido esto. Luego la operativa con respecto a las operadoras es completamente distinta, porque ahí se tiene, si no recuerdo mal, 96 o 98 contratos abiertos con instalaciones de termalismo. Eso es lo que tenemos ahora que rehacer de nuevo para iniciar la temporada 21 en cuanto se pueda. Es una operativa distinta completamente, pero sí hemos sido, bueno, el Consejo de Ministros ha sido también contundente con este programa. Quiero decir, también está en suspenso y desde luego no se va a iniciar, ni muchísimo menos hasta que haya seguridad. Y también es verdad que por no ser masivo ese tipo de actividad, pues nos puede dar precisamente, nos puede servir para analizar cómo hacer las cosas con seguridad, con más facilidad que el programa de turismo. Entonces, misma contundencia en anteponer la seguridad de las personas, pero quizás mayor facilidad de puesta en marcha. Gracias. 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 Gracias.